Muy buenos días. Estamos muy contentos otro año más de poder presentar este sexto concurso de embellecimiento de balcones y fachadas en Semana Santa, gracias a la Asociación de Mujeres Cofrades de Cartagena. Un año, además, muy especial porque por fin volverán a salir nuestras procesiones a la calle y queremos que nuestras calles estén más bonitas que nunca. A mí me gusta siempre decir a la gente y a los turistas que vienen a Cartagena que tienen que mirar hacia arriba, mirar nuestros edificios que, como saben, tenemos edificios modernistas maravillosos, que se vean los cuatro colores de nuestras cofradías, que se vea esa representación de esa flor, de esa luz. Eso es lo que cada año mira el jurado, que pertenecemos a este concurso y que esperemos que, como digo, que participe mucha gente. Yo sé que este año, además, seguro que va a participar más gente que otros años porque otra cosa que han hecho muy buenas las mujeres cofrades es seguir formando, seguir haciendo talleres para preparar y para que se sepa cómo hacer esas colgaduras, cómo hacer esos detalles, cómo hacer esos... Bueno, son muy diferentes porque, además, algunos lo modernizan mucho, se puede hacer de muchas maneras, pero ellas siguen también con esa formación y esos talleres para que se pueda aprender los más jóvenes y la gente que quiera aprender a hacer esas colgaduras y ese embellecimiento de sus balcones o fachadas. Y, pues, podrán participar todos los vecinos de Cartagena embelleciendo balcones, ventanas y o fachadas de inmuebles ubicados en la ciudad en las que se desarrolla el recorrido de las profesiones de Semana Santa o fuera de este recorrido y que entrará en concurso a todos los elementos visibles de la vía pública que contribuyan a esa exaltación y a ese embellecimiento del balcón. Muy importante, el plazo de inscripción acabará el 4 de abril, el 4 de abril del 2022, y los balcones deben estar engalanados del 7 al 17 de abril, ambos inclusive. Decía nuestra alcaldesa el día de la llamada, nos dijo a los cofrades, dice Cartagena os está esperando. Pues sí, Cartagena está esperando también a todas esas personas para que expresen sus sentimientos, su vinculación con una agrupación, una cofradía, sus sentimientos por una vocación de, pues eso, que la devoción que sienten por una de nuestras imágenes, las que procesionan en estos días. Y yo animo a todos los cartageneros que se involucren en nuestras redes, desde Mujeres Confrades, distribuiremos para que la gente haga una ruta, para que pueda visitarlos, porque creo que merece la pena. Algunos de ellos es que hay que ir a visitarlos, a hacerles fotografías, porque ese aliciente de ver lo que se ha esforzado cualquier persona en expresar en esos trabajos sus sentimientos, yo creo que hay que reconocerlo. Incluso este año, sabemos que hay instituciones que se van a presentar al concurso, y una de ellas, que es la Cofradía California, que celebra sus 275 nombres salidos, el otro día se dirigió a la asociación, porque este año ha hecho una instalación en la fachada del edificio, que será su sede en breve tiempo, y quieren que esa fachada entre dentro de la ruta de esos balcones. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!